Vamos a ver, tenemos que ajustar esta ecuación. Ácido sulfúrico más hidróxido de aluminio da agua y sulfato de aluminio. Hay dos opciones, lo voy a hacer por la cuenta de la vieja, que sería del siguiente modo. Vamos a ver, aquí hay dos aluminios, pues aquí voy a tener que poner un 2, sí o sí, ¿vale? No hay más remedio. Vamos a ver. Ahí pongo un 2. Ahora, azufre, aquí hay 1, pero aquí hay 3, porque esto es de CO4, 3. Tengo que poner aquí un 3, ¿vale? Y ahora tendré que mirar los hidrógenos y los oxígenos si están ajustados. A ver, oxígeno aquí hay 3 por 4, 12. Aquí hay 3 por 2, 6. 2 y 6, 18. Y aquí hay 3 por 4, 12. Para que haya 18, aquí tiene que haber 6. Tendré que poner un 6 aquí. Y ahora voy a ver si los hidrógenos están ajustados. Aquí hay 6 hidrógenos, aquí hay 12 y aquí también hay 12. ¿Vale? No, no me gusta. Claro. Yo ajusto primero las que no son ni el hidrógeno ni el oxígeno. Las ajusto a ojo y luego veo lo que tengo que poner para ajustarlos. Pero es que yo soy informático. Entonces a mí, yo las cosas las tengo que poder computar, calcular de alguna manera. Entonces hay un método infalible que se puede computar. Se puede introducir en el ordenador para que él lo calcule. Un método mecánico-matemático. Para ajustarla tiene que haber el mismo número de átomos aquí que aquí. ¿Vale? Los reactivos con los productos. Entonces yo, como soy muy chulo, me pongo la letra que a mí me dé la gana delante de cada molécula. A, B, C, D. Y cuento con esos números a ver cuántos átomos de aluminio hay en los reactivos y en los productos. Aluminio, azufre, oxígeno, hidrógeno. Y digo yo, aluminio, aquí hay B aluminio. Por eso tienen que ser igual los que hay aquí. Que son 2D. Fíjate que hay 2D. ¿Vale? Yo no. Azufre. Azufre tú. Que te lo merecen más. A. Aquí hay A de azufre. Y aquí hay 3D. Porque hay 3 de azufre de aquí. 3D. Oxígeno. Aquí hay 4A más 3B. Y allí hay C más... ¡Uh! ¡Qué locura! 12D. Hidrógeno. Aquí hay 2A más 3B. Y allí hay hidrógeno. 12. 12. Tú dirás. ¡Uh! ¡Qué rollo! ¡Cuántos números! ¡Cuántas ecuaciones! ¡Qué lío! ¡Nah! Lo mejor que tú. A la letra que quieras le da el valor que quieras. Yo le voy a dar a la D el valor 1. Porque yo lo valgo. Porque me da la gana. No. Más que nada porque aquí está... Para despejar la B y la A es muy fácil. Entonces digo, porque yo lo valgo que D vale 1. Entonces si D vale 1, B vale 2 por 1, 2. Y A vale 3 por 1, 3. Y ahora para despejar la C, ya la puedo despejar de aquí o de aquí. La voy a despejar de aquí. 2A sería 2 por 3. Más 3 por 2 tiene que ser igual a 2 por C. 6, 6, 12. 12 igual a 12, C sería 6. Y fíjate que casualidad que A vale 3, lo mismo que había sacado yo por la cuenta de la vieja. B vale 2, lo mismo que había sacado por la cuenta de la vieja. C vale 6, lo mismo que había sacado por la cuenta de la vieja. Y D vale 1, que es lo mismo que yo había sacado por la cuenta de la vieja. ¿Qué ventaja tiene esto? Que no tiene posibilidad de error. ¿Eh? No hay que pensar tanto. Tú vas haciendo ecuaciones y le das a pom-pom. ¿Y da igual que yo a D le hubiera dado 2, me hubiera salido el doble en todo? Pero lo que se hace la ajusta es ver la relación. Claro, ver la relación que hay entre las moléculas. Entonces luego lo puedes simplificar. O si te da un medio, lo puedes multiplicar todo por 2. Para que te quede entero. El mejor medio.